Te voy a hacer un brazo vacío a la alegría y te canto una cosilla Eres el aire que despide una galaxia y un planeta como mi vida Tú eres la estrella que me brilla por la noche y me iluminas desde lejos Y la arcoeta que se aprecia en tu belleza quien te escribe en estos versos No, mi amor, no va a perderte, no me importa quien se ponga Y si no me crees, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y el corazón yo no te miento, me está robando así porque te hagan para nada Ay, Dios No, mi amor, no te miento, me está robando así porque te hagan para nada Y el corazón yo no te miento, me está robando así porque te hagan para nada Y el corazón yo no te miento, me está robando así porque te hagan para nada Ahora no sé qué será, nada me voy a encontrar Se está acabando mi vida, sufriendo paredes A mi amor y tuyo, solo quiero que podes más Quiero tenerte contigo, no quiero estar solo Ay amor, venga ahora de gracia, bocacita yo yo ¿Y cómo es que dice esa vaina? Yo, como el que mi vida es sola Yo, como el que me guantes con voz Ay amor, venga ahora de gracia, bocacita yo Ay amor, venga ahora de gracia, bocacita yo Siete sonidos de Roma, esta bella música americana, y recuerden que ustedes estarán Esa misma es la mujer, que engañó mi corazón, que le murió mi alma triste, tu tristeza y todo Que no siento yo ver ellas, nunca me será feliz, porque donde tú me hiciste, el sonismo te hará Y el pueblo se opresionará, que tengo precio que tener, para no bajar, no me das Y el pueblo se opresionará, que tengo precio que tener, para no bajar, no me das Música 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 Jesús mismo sufrirá Tú me sufrí por ti Así que sufrí por qué te das Como yo te quiero a ti No te burlarás Y alguien te muere por ti Por mi nombre tú eres Esa misma niña la que eres Y quien vuelve a ser la gracia de la Tienes que apreciarte Para preparar la razón de verás Y quien vuelve a ser la gracia de la Tienes que apreciarte Para preparar la razón de verás Y quien vuelve a ser la gracia de la Tienes que apreciarte Para preparar la razón de verás Y quien vuelve a ser la gracia de la Tienes que apreciarte